Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos vivió. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Caminando voy para Cana, caminando voy para Cana, caminando voy para Cana, gloria a Dios, caminando voy para Cana. Al venir Jesús, yo me voy con Él, gloria a Dios, caminando voy para Cana. No sabés, no sabés que somos templos, no sabés, no sabés que somos templos, no sabés, no sabés que somos templos, que somos templos del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanzas, que somos templos del Espíritu de Dios. Goza y canta con tus labios, goza y baila con tus pies, goza y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé. Porque Él es tu guardián, porque calma tu ansiedad, porque Él te ha de llevar a su reino celestial. Goza y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos pidió. Alegría y más hermanos, el Señor resucitó. Estamos de fiesta con Jesús, y al Padre queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Jesús. Los hijos de Dios, se gozan en su Rey, alaban su nombre con cansan, con banderos y arnos cantan alabanzas, Cantar alabanzas al Rey Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Canto, 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 canto que me llena de gozo Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí Me llena de gozo, aleluya, aleluya, aleluya Te amo, aleluya, aleluya